Este mapa conceptual es una herramienta gráfica de aprendizaje que se fundamenta en las relaciones que contienen los conceptos, explicados de una forma jerárquica y que resulta ser eficiente a la hora de aprender sobre un tópico determinado. Los términos existentes en un tema suelen estar relacionados entre sí y se expresan a través de este tipo de herramientas en un sistema de redes que une cada concepto para explicarse de una forma progresiva según la importancia. Esta técnica de enseñanza fue desarrollada en 1972 por el educador Joseph Novak, quien a través del aprendizaje por asimilación de conceptos en los niños y mediante una estructura cognitiva destacó la necesidad de encontrar una mejor forma de representar la comprensión conceptual sobre la ciencia, creando así la mecánica del mapa conceptual. Dentro del mapa conceptual tenemos la jerarquización, teniendo en cuenta que trabaja en base a conceptos relacionados en un sistema similar al de una red. El mapa conceptual organiza la información desde lo más general hasta lo más específico. Esto puede depender de un factor importante, que es el orden que otorga el realizador sobre las ideas o nociones acerca de un tópico o bien, que sea un tema con conceptos organizados previamente. Responden una pregunta de enfoque. Aunque los mapas conceptuales involucren contenidos generales y específicos, su elaboración y estudio debe permitir al individuo resolver una pregunta de enfoque, a través de la cual se desarrollará el contenido del gráfico. También podemos decir que la simplicidad. Reflejan la información más importante de forma breve y consiga. Existen esas relaciones entre esos mapas conceptuales y lo que bien llamamos en educación el aprendizaje significativo, en donde este tipo de aprendizaje se requiere de que resignifique ese valor y ese conocimiento para sus saberes. Es decir, lo que yo ya tenía lo voy a reforzar con lo nuevo que estoy aprendiendo mediante la jerarquización y elaboración de un mapa conceptual. Muchas veces usamos también el uso de las preposiciones en donde se forman a partir de la unión de varios conceptos mediante palabras de enlace y líneas conectores, que es importante tenerlo en cuenta. El aprendizaje significativo, como bien decíamos, es aquel en el que los nuevos contenidos son relacionados de modo sustancial, con los que el estudiante ya sabe y se construyen nuevos significados. Es una unión y es una concreción de las ideas para que se fortalezca ese nuevo aprendizaje frente al contexto y la vida y los saberes. Hay que tener en cuenta que en los mapas conceptuales hay uso de enlaces cruzados. Se emplean para relacionar conceptos de diferentes partes del mapa conceptual y dar lugar a una nueva idea o conclusión. Es una relación, digámoslo, dentro del entorno del diagrama. Es decir, todo el mapa conceptual debe ser comprensible y debe ser, digámoslo, entendible por todas las orientaciones izquierda, derecha o centro. Y, o importantísimo, agradable a la vista. Cuando se elabora de forma armoniosa, crea un impacto visual que facilita la comprensión del contenido planteado. Los pasos para la realización de un mapa conceptual. Básicamente son sencillos, aunque son, digámoslo, se podían desgrosar en muchos más, pero en este caso resaltan identificar los conceptos claves en el párrafo del tema a tratar. Dos, armar una lista en la que se ordenen jerárquicamente los conceptos e ideas. Tercero, se deben organizar los conceptos enlazándolos a través de conectores y palabras de enlace. Importantísimo que todo tenga una coherencia y una cohesión. ¿Sí? Entonces, esos conceptos se refieren a esos eventos, objetos, situaciones o hechos que suelen representarse dentro de círculos o figuras geométricas que residen el nombre de nodos. Cada concepto representado en el mapa conceptual es relevante por el significado del concepto de mayor jerarquía, que en ocasiones puede ser el título o tema central. Esas palabras de enlace hay que tener en cuenta que normalmente están conformadas por verbos y expresan la relación que existe entre dos o varios conceptos. Para que sean lo más explícito posible, estos representan mediante líneas conectores. En un mapa conceptual las líneas conectores no son suficientes para determinar la relación que existe entre los conceptos, por esto suelen acompañarse de palabras de enlace que determina la jerarquía conceptual. Y especifican las relaciones entre los conceptos. Es importante tener en cuenta palabras de enlace que pueden ser, por ejemplo, es parte de, también como ejemplo se clasifican en, también podemos usar como enlace es, también depende de o para, también la palabra contribuyen, también la palabra son, entre otras.